¡Pepa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡Albina! ¿Hola? Habla papá cerdito. Señor cerdito, ¿cómo entiendes? Oh, creo que se descompuso. ¿Qué tal está por allá? ¿Hace mucho calor? ¿Lo escuchas? El teléfono está diciendo tonterías. Dije, ¿cómo están? Aló, Messi. ¿Se puede quedar Albina con ustedes? Acaba de tomar el tren. Era el señor Asno, y ya saben que habla francés. ¡Ja! Eso te iba a decir. Mamá, ¿qué fue lo que dijo el señor Asno? Preguntó si Albina Asna podía visitarnos. ¡Qué bien! Albina Asna es una amiga muy especial de Peppa, que viene de Francia. Albina viene para practicar el idioma con nosotros. ¡Hurra! Hay que darnos prisa. El tren de Albina llegará en cualquier momento. ¡Última parada! ¡Hemos llegado! ¡Albina viene en ese tren! ¡Albina! ¡Bonjour! Buenos días. En francés se dice bonjour. ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Bonjour, señor Asno! Por todos los cerdos. ¿Este equipaje tan grande es de Albina? Oui. Es que trae algunas pequeñas cosas que ustedes no tienen por aquí. Como queso, pan, tomates, agua. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ajua, Albina! ¡Vendré a buscarte mañana por la noche! ¡Oh! ¿Dónde ponemos el equipaje de Albina? ¡En mi habitación! ¡En el piso de arriba, papá! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y este equipaje solo para una noche? ¡Oh, sí! ¡Por eso traje el equipaje más chico, señor! Niños, Albina vino para practicar nuestro idioma. Y todos debemos ayudarla. ¡Sí, mami! Primero, quiero disculparme porque yo no hablo su idioma muy bien. Pero no lo haces tan mal. Es muy amable, Monsieur Cerdito. ¿Pero puedo preguntarle una duda que tengo sobre su idioma? ¡Por supuesto! Soy un experto en lenguas. ¿Qué duda es? ¿Qué diferencia hay entre el verbo regular e irregular del presente indicativo? Ah... Creo que ya es muy tarde. Mejor le preparamos la cama. ¡Mami, mami! ¿Podemos dormir las dos en mi cama? ¡Solo ponemos otra almohada! Buena idea, Peppa. Peppa y Albina van a dormir en la misma cama. ¡Listo, niños! ¡Ahora a dormir! Mañana será un día ocupado. Albina irá contigo a la guardería. ¡Guau! Dorme bien. Dorme bien significa en francés que duerman bien. Todavía no tengo sueño. Yo me sé una canción que te ayuda a dormir. ¿Cuál es? ¡Oh! ¡Fuera ya que! ¡Fuera ya que! ¡Fuera ya que! ¡Dorme bien! ¡Dorme bien! ¡Dorme bien! ¡Sone la matinée! ¡Sone la matinée! Albina hace que se queden dormidos con esta canción en francés. Albina va con Peppa a la guardería. ¡Señora Gazuela! Ella es mi amiga francesa, Albina Azna. ¡Bonjour! ¡Oh! ¡Bonjour, Albina! Anoche ella cantó una canción muy bonita en francés. ¿Podemos enseñarle una a nosotros? ¿Qué tal si cantamos la canción del Bing Bong? Sí. Por favor, canten esa canción. Quiero aprender una en su idioma. ¡Está bien! Tocamos con ritmo y cantamos también con un bing y un bong y un bing. ¡Bong bing 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 ¡Bim, bom, bing, limpol, vulGebú! ¡Bang, bing, blú! ¡Bim, bom, bing! ¡Bim, bom, bing, limpol, vul levebú!